Le pido a don David y a Diana que nos graben, porque fíjese que le tenemos información de último momento y exclusiva, ahora que le planteábamos esta designación del presidente López Obrador a Luisa María Alcalde como la secretaria de Gobernación, podemos por supuesto hablar sobre el ex secretario de Gobernación, quien deje ese cargo, Adán Augusto López. Estas son imágenes exclusivas, no las vamos a necesitar voltear ni nada, estas son imágenes que tomó nuestro queridísimo Vicente Serrano en el arribo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a Puerto Vallarta, si no me equivoco, déjenme, se lo confirmo, no le quiero yo dar una información errónea, pero entendemos que llegó al aeropuerto de Puerto Vallarta, ahí en Jalisco, y así fue como Vicente Serrano lo cuestionó en su llegada. Gracias. ¿Cuál va a ser el argumento del escrito que va a enviar? Licenciado, dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla Así es, vamos ya a iniciar aquí en Jalisco, en Vallarta ¿Contento? Muy contento, muy nervioso No, siente que no confiado en que acá abajo con la gente vamos a salir adelante ¿Con qué espíritu llegas? Con un espíritu de conciliación de construir la unidad Gracias, licenciado ¿Ahora vamos a hablar de eso acá? Sí, pero me adelanto Ah, no, pues si le adelanto ya se va Qué es el raro ¿Con qué? ¿Qué? Además, nos apuye también a esto de la verificación Son al paro, enrique al paro que nos ha castigado mucho al pueblo no permitimos no permitimos ninguna situación congruente acerca de la verificación ¡Nos vemos! ¡Pero que sí, licenciado! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Listo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!